¿Cuál es el secreto para conseguir las cosas que realmente deseas en tu vida? Hola, mi nombre es Alex Jiménez, soy el creador del sistema T90 Transformate en 90 días, transformando tu cuerpo y tu mente. Comenzamos. Hoy te voy a enseñar cómo conseguir las cosas que deseas en tu vida con una simple palabra, concepto, una idea y es la siguiente. Congruencia. O sea, no puedes decir que quieres unas cosas y estar haciendo otras. No puedes hacer eso. No puedes decir yo quiero ir a Barcelona, pero voy a ir por la carretera que va hacia Málaga. No tiene congruencia. No puedes decir yo quiero tener un buen físico y estar comiendo bollicaos, kebabs, hamburguesas, etc. No puedes decir quiero tener salud y estar fumando. No puedes decir quiero tener una relación perfecta, quiero tener una pareja, quiero tener una vida sentimental, quiero encontrar el amor y no salir a buscarlo y quedarte en casa. No puedes pensar que quieres una pareja diferente porque siempre estás teniendo el mismo tipo de parejas y quieres una persona diferente y seguir en el mismo círculo de gente. Tienes que hacer cosas diferentes. La congruencia es la base. No puedes decir que quieres conseguir A pero estar dirigiéndote a Z. Si te das cuenta, todas las personas que tienen eso que tú deseas hacen cosas con congruencia. Si quieres tener una buena relación de pareja tienes que tener confianza, tienes que tener fidelidad, tienes que tener comunicación, tienes que hacer cosas juntos, tenéis que reíros juntos, tenéis que tener sorpresas. Eso solo va a pasar si haces esas cosas. Si no haces eso, no puedes obtener ese resultado que estás buscando. No puedes dirigirte hacia allí si quieres ir hacia allí. Es congruencia base pura y dura. Así que si quieres conseguir algo, haz las cosas que te van a dirigir hacia ese algo. Apúntalas. O sea, quiero conseguir esto. ¿Qué tengo que hacer para conseguir esto? Tengo que hacer esto, 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 esto y esto. Muy bien, pues lo tengo que hacer y cuando te sorprendas haciendo algo diferente a esas acciones congruentes, te tienes que decir, eh, que esto no es así, que me he despistado, que estoy yendo en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque todo lo que haces te acerca o te aleja de tu objetivo. Todo, absolutamente todo lo que haces te acerca o te aleja de tu objetivo. Si tu objetivo está aquí, todo lo que haces, todo lo que comes, si es un objetivo físico, todo lo que comes, todo lo que bebes, todo lo que entrenas, te acerca o te aleja. Si es una pareja y quieres estar bien con tu pareja, todo lo que haces te acerca o te aleja de tu pareja. Te vas con tus amigos de fiesta y te vas a una discoteca y tal. Sin ella, acercándote no te está acercando. Si le cuentas tus cosas, te estarás acercando. Si le mientes, te estarás alejando. Todo lo que haces te acerca o te aleja de tu objetivo. Sé congruente. Y sobre todo y ante todo, merecete lo que quieres conseguir. Merecetelo. Actúa para merecértelo. Actúa de manera que tú mismo digas, me lo merezco porque me estoy sacrificando, trabajando, esforzando. Me lo merezco. Que la gente de tu alrededor les guste o no les guste, pero digan, se lo merece porque se lo está currando. Sé congruente. Trabaja hacia tus objetivos y no en contra de tus objetivos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!